2 3 6 7 9 10 20 21 22 23 24 25 25 23 25 26 Este es el Hostel Dream del Estrecho Magallanes, de la ciudad de Punta Arena. El Hostel Dream y Casino. Esta es la Avenida Libertador de Orquígan. Así luce esta zona de Punta Arena. Y yo voy a correr hoy. Vamos a darle una corridita. Así luce esta bella ciudad de Sudamérica, Punta Arena, Chile. Aquí está el Paso de Denivel, el Paso de Azul. Y así se ve todo el panorama. Y al frente se encuentra... El Estrecho Magallanes. Es la zona más principal y más transcurrida de Punta Arena. Estoy esperando que baje para cruzar. Con esta franja roja... Es la ciclovil. vía por donde transitan los ciclistas y no se puede caminar sobre ella porque nos pegan una multa. Así se ve la avenida costanera del Estrecho Magallanes, miren que maravilloso, miren que oscuro, ahí está el Hostal Dream y Casino, y aquí está todo el Estrecho de Magallanes. Más tardecito solamente le voy a hacer un vídeo del Estrecho. Estas son monumentos. Avenida del Estrecho de Magallanes, Punta Arena City. Que ustedes saben mi gente de Caminando por el Mundo, le dejo esta bella vista desde la Patagonia chilena, Punta Arena. Se despiden, un placer estar con ustedes.